¿Qué es los retos que se tienen en frente por parte de las legislaturas locales? Son amplios. El primero debería de ser la elaboración de un diagnóstico específico de la situación que guardan los archivos en cada entidad federativa. No limitarse a replicar las disposiciones y los preceptos que ya están contemplados en la ley general. Se abatan lagunas legales, se eviten en lo posible contradicciones normativas, se regule de manera adecuada si bien la preservación documental en aras de garantizar a las nuevas generaciones el acceso a estos documentos que dan fe de la actividad gubernamental, hacer una ley específica para su entidad, considerando sus necesidades, se propicie una verdadera rendición de cuentas de los servidores públicos como los elementos indispensables para un buen ejercicio de gobierno.